Una novedad buena, nosotros habíamos armado una comisión y estábamos trabajando para aumentar las cámaras que tenemos instaladas acá en Rivera, que son aproximadamente 10, de las 10 a veces funcionan 6, 7, 8, y después se van descomponiendo, hay que irlas reparando porque ya tienen su tiempo de uso. Nosotros estamos pensando ampliar eso, y estamos trabajando, pero ahora, el otro día, el señor ministro salió a la prensa anunciando que iban a recibir una donación importante del gobierno chino, y donde Rivera iba a ser contemplada con aproximadamente 300 cámaras. Nosotros, el proyecto que ya lo tenemos armado con los técnicos nuestros, era de 159, 160 cámaras, no solo para la ciudad de Rivera, sino que también para las municipalidades como Bichadero, Tranquera y Minas de Corral. Ahora ya estamos replanteando el proyecto, digo, o sea, ampliándolo, para contemplar esa cantidad de cámaras que viene. También estamos trabajando en la mesa de operaciones, digo, para hacer una sala de monitoreo, allí funcionaba la proveeduría, teníamos poco espacio, digo, se hizo otro local para proveeduría, y en el espacio, ahí donde estaba, se está condicionando para hacer la sala de monitoreo. Hay que ampliar el número de pantallas de monitores, suponemos, y también de personas encargadas de esta función, jefe. Sí, evidentemente, digo, porque de nada sirve que nosotros instalemos las cámaras, y después que no tengamos gente que esté monitoreando, digo, eso nos va a llevar a replantear varios aspectos en la parte operativa, digo, también el tema de repuesta, tenemos que instrumentarlo bien, digo, porque si se monitorea y si no se da la repuesta, digo, tampoco de nada sirve. Así que vamos a tener que mejorar o prever un montón de cosas, dada la cantidad o la magnitud de cámaras que nos van a donar y que van a venir acá para Rivera. ¿Hay una fecha estimada de cuándo podría llegar esa donación? Y no sabemos, digo, porque si bien ya está concretada la promesa, digo, después hay trámites administrativos que no los manejamos nosotros, que se manejarán a través de la embajada o con las autoridades del ministerio, y eso puede llevar su tiempo. ¿La experiencia hasta el momento con las 10 cámaras que existen en la ciudad de Rivera, cómo ha sido? ¿Ha dado buenos resultados? No, evidentemente, digo, uno termina de repente detectando situaciones delictivas o se termina cuando ocurre un delito, se recurre a las filmaciones y, bueno, se tiene buen resultado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.